Y hoy tengo la suerte de haber sido un intendente como todos los que están acá y otros que están en su distrito trabajando, que formamos parte de este éxito, de esta transformación porque hubo un proyecto colectivo, un proyecto de país que se pensaron en políticas de Estado, que pensamos que había que incluir a la enorme mayoría de los argentinos. La evolución de estos años de gobierno, las estadísticas del Banco Nación, de las distintas actividades de esta revolución de obras en materia de construcción que se viene realizando en la Argentina. Hemos trabajado en materia de esta revolución de inversión pública directa del Estado con distintas empresas, con el sector privado y público, entendiendo que atrás de estas estadísticas o estos números beneficiosos para una población, nosotros como dirigentes políticos, la mayor satisfacción es ver cómo atrás de cada una de estas obras, de esta reconstrucción, de esta Argentina en materia política y económica y social, hay una familia. Y seguramente el primer motor y ordenador social fue el trabajo. Y a través de la obra pública, de la inversión en materia de infraestructura, comenzamos a dar los primeros pasos, con muchísimas medidas que también después la Argentina y todos conocemos, con decisiones políticas estratégicas, con coraje, que forman parte del desendeudamiento, devolverle derechos a los trabajadores, a los argentinos, buscando igualdad de oportunidades.